Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana. Hoy día voy a preparar un plato espectacular para el domingo, cuando toda la familia está juntas ahí a comer. Y usted prepara un primer plato y después saca del horno esos platitos riquisísimos. O sea, una pierna de cerdo hecha al horno, cocina las al horno con papas. Algo simple. Todos pueden hacer y riquisísimas. Porque una vez que la pruebas, dices, ya bueno, este domingo me voy a comer eso. Y créeme, es algo espectacular. Muy bien, entonces sigla y comenzamos nuestra preparación. ¡Olé! Con la receta de hoy yo voy a cocinar solo una pierna de cerdo, un cerdo pequeñito, lo máximo de 10 kilitos, ¿ok? Usted con la misma receta puede cocinar un cerdo entero, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo que necesitamos. Papas. Yo utilizo este tipo de papas que son rojas. El peso de la papa es más o menos del mismo tamaño del peso de la pierna de cerdo o de cerdo, ¿ok? Entonces, un kilo de cerdo, un kilo de papa. Después, romero, salvia, uno, dos, tres dientes de ajo, un poquito de laurel, dos, tres hojitas, sal, pimienta, medio vaso de vino blanco seco y aceite extra virgen de oliva. Antes de comenzar la preparación, tienes que encender el horno a 150 grados porque vamos a hacer una cocción lenta, ¿ok? Despacio, despacio vamos a cocinarlo para que quede perfecto y perfectamente cocinado. Adentro de una placa de horno le ponemos en la base un poquito de aceite extra virgen de oliva y los dos, tres dientes de ajo, depende del tamaño de la carne que quiere cocinar. Lo dejamos entero, se dice en camisa, y solo con un cuchillo lo cortamos por la mitad, ¿ok? Y lo ponemos aquí adentro. Después, ponemos siempre en la placa el romero, la salvia, las dos, tres hojitas de laurel y vamos a hacer un espacio así. En la base de la placa de horno, también tenemos que añadirle un poquito de sal y también un poquito de pimienta negra en polvo o pimienta molida. Una vez que hemos hecho eso, le ponemos la pierna de cerdo. La vamos a sazonar porque no solo la dejamos así. Tenemos que ponerle en la pierna de cerdo un poquito de aceite extra virgen de oliva más un poquito de sal y un poquito también de pimienta. Y esta sal y esta pimienta tenemos que masajarla por adentro de la carne. Entonces, ¿dónde están estos cortes? Porque así va por adentro. Si la quieres hacer un cerdo entero, ¿ok? Porque tiene un horno muy grande, entonces no lo vas a hacer ese corte y la sazón la tienes que poner en la parte interna de la carne, ¿ok? Como estoy haciendo en ese momento. Luego, le ponemos el vino blanco, pero no a contacto directo con la carne porque si no, va a salir afuera toda la sazón que les hemos puesto. Y ya está. Las papas. Yo te aconsejo de utilizar papa roja. Una vez que le saca la piel, la pones en una bulla con agua porque si no se van a oxidar. Luego tienes que cortar las papas en cubitos más o menos de dos centímetros, dos centímetros y medio. Ok, no hay una medida precisa. Antes de ponerlas adentro de la placa de horno, tenemos que sazonarla con aceite extra virgen de oliva, sal y pimienta. Mezclar bien y ya está. Y la ponemos adentro de la placa. No la vamos a poner encima de la carne del cerdo, del puerco. La ponemos en todos los alrededores, así como puede ver. En esta manera, ellas van a absorbir un poquito el vino blanco y en la fase de cocción se van a poner más rica, más suave. Luego tenemos que cubrir con un papel de aluminio, así, bien cerrado, bien, bien cerradito. Ok, no a contacto directo con la carne. Y con un palito de eso que sirve para los dientes, tenemos que hacer huequitos. Estos huequitos son importantes porque van a permitir que el vapor pueda salir por afuera. Pero no todo de una, despacio, despacio. Ponerla dentro del horno, precalentado a 150 grados. Y la primera cocción tenemos que hacerla para dos horas, dos horas y media. Ok, cuando ya pasaron estas dos horas y media a fuego a 150 grados, entonces no es suficiente para una cocción total de la carne. Tenemos que sacar el papel de aluminio, subir el horno a 170 grados y terminar la cocción así por unos 30 minutos. Si no son suficientes los 30 minutos para que el cuero del cerdo sea bien crocante y la papa perfectamente cocinada, los últimos 10 minutitos tenemos que subir la temperatura del horno a 200 grados. Y cuando obtenemos este resultado, ya está riquísimo y perfecto. Y ahora, ahora lo único que falta es probarlo y comerlo. Y pregunta, es la misma de siempre, ¿será bueno o no será bueno? No, no sé, no sé, a ver, antes de probarlo, le recuerdo de suscribirse a mi canal si no lo has hecho, de compartir este video con todos los amigos y darle un like porque para mí es muy importante. Y también le recuerdo que en mi sitio de internet encuentra todas mis video recetas. Y ahora, ahora a comer. Besos y abrazos y a la próxima video receta. Los quiero mucho, chao. Y ahora, ya está, ya está, ya está. Y ahora, ya está, 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 ya está vabé, comunque la cotenna è bella lo stesso vedete, vabé, questo è maialino si sporca tutto, ricordatevi se no sporcate tutto godete solo la metà, quindi sporcate tutto e adesso la patata mmmm vedete cuando, cuando hablo con di dall'inizio prende todo el suo sapore no, esto no con sus manos, me disculpen me dispiace que se si mangia así ovviamente esta es la porción por uno ragazzi es de un buen, de un morbido, de un teme, de un saborito, de un delicado, de un meraviglioso te no so como explicarlo esta será la vostra receta de domenica vieni qua que te diré una cosa nell'orecchio ma proprio, soltanto, proprio chau